Folio Noticias Escrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Un beijón, Rondónia, es un placer. La casa de São Paulo, esta es mi 8ª San Silvestre, es una delicia, mejor aún, y con mi sobrina linda, Taísa. Mi nombre es Taísa, soy de Belo Horizonte, mi primera San Silvestre, me he encontrado maravilloso. Demasi, demasiado, demasiado. Una lluvia para finalizar y para finalizar el año. Bien aquí, por primera vez, participado de esta corrida. Maravilla, gostei, un suceso. Un beijo para a Rondónia, suceso. Bom dia, mi nombre es Marina Moraes, soy atleta de Castanbo. Tenho 11 años que he participado del atletismo, y para mí es un placer estar aquí representando. Y el año que viene, si Dios quiera, estaremos aquí juntos feliz. Un beijo, Rondónia. Mi nombre es Paulo Betinho, vim de 3 de agosto, Mato Grosso do Sul, es mi 4ª San Silvestre. Yo adorei, amei, fue top, está muy bien organizado. Un beijo, Rondónia. Oi, mi nombre es Jonas, soy de Salas Oliveira, interior de São Paulo, parte de Ribeirão Preto. San Silvestre, para mí, es un placer. Un abrazo para Rondónia. Yo soy de Açaré, vim para hacer la corrida, tengo 72 años, es la 6ª corrida que hago. Y estoy muy feliz porque, yo sufri un accidente, el día 21 de abril, pegué 35 puntos en el joelho, pensé que no iba a aguantar la corrida este año, pero gracias a Dios corrí y estoy feliz. Y un beijón grande para Rondónia, que yo tengo más vontade de conocer, pero un día, si Dios quiera, voy a conocer. Quiero correr la y comer un açaí. En São Paulo, estoy participando de la 20ª Ação Silvestre. La primera fue cuando ella era noturna. Y está todo bien, un feliz año nuevo Rondónia. Hola, mi nombre es Mario, estoy de Osasco, y estoy participando de la 20ª Ação Silvestre. Fue show de bola. Maravilla, todo de bueno. Un beijo para Rondónia. Rondónia